Buenas tardes, sí que funciona todo, espero que habéis tenido un buen desayuno, un café fuerte y vamos a arrancar con una tarde para completar este día con un programa bien denso sobre el tema de radio y red y lo que por esta mesa, este panel, vamos a intentar aportar, es una visión sobre la radio 2.0 con una visión un poco internacional y a la vez con ejemplos locales y vamos a tener a mirado a dos ponentes. Quería saludar Matz Akerlund, hello Matz. Yes, hello. Nice to have you with us from remote. Matz is based in Sweden. Matz is the digital director of Swedish radio, director de innovación de la radio sueca y lo que es interesante también es que Matz está involucrado desde muchos años en el ámbito de radio y especialmente en el tema de la innovación y así que está llegando un grupo a través de la EBU, de la Asociación de Broadcasters Europeos, de las radios públicas, sobre el tema de new radio, las nuevas radios. Y así creo que el interés dentro de esta discusión es abrir este debate a una visión internacional sobre la evolución de las radios sobre las distintas plataformas, las multiplataformas. Y de ahí voy a dejar la palabra a Matz Akerlund. Después yo presentaré un poco la visión mía, pero a través de mi experiencia de las últimas conferencias Radio 2.0 sobre lo que considero que pueden ser las claves del futuro de la radio en este ámbito del mundo conectado. Muchas cosas que hemos hablado hoy, por lo menos será mi visión, se cruzará con experiencias que han compartido a lo largo de la mañana. Y tendremos a Shema García Lastra, que nos presentará también, digamos, dentro de un cuadro que él opera de la compañía Cristaliza, soluciones innovadoras en este ámbito de nuevas experiencias de la audiencia conectada. Y Shema es también vicepresidente de Aero, la asociación de radio online, a la cual participo también, y que intenta a través, digamos, un agrupamiento de las entidades en España, activas en este ámbito online de la radio, bueno, fortalecer un poco estas nuevas experiencias. Mat, I will let you present your view, your personal view, but I think it's interesting that you also give the opinion of, at the European level, of how the radio are driving their works on multi-platforms. You will be translated in Spanish in parallel, and we have here in the room your presentation on slide, so this is yours. Thank you very much, and hello from Stockholm, and thank you very much for inviting me via Skype to this conference. I wish that I could be in Spain, but unfortunately I have to stay in my office. I will try to talk a little bit about the future of European radio in a changing media landscape. Is European radio a success story in 2013? Is it healthy? No simple answer to that question. There are different countries and different markets. But let me ask you a question like this. Will European radio continue to play an important role in people's daily life? Will radio still be relevant? Will radio continue to reach millions of people every day? My personal answer is yes. In countries, over 80% of the population listens to the radio every week, and the average listener spends more than 20 hours on the radio every week. In UK, over 90% of the population listens to radio every week and spends more than 20 hours per week listening to radio. And in UK, 75% of the population listens to the radio every week, and in UK, listening goes up to 94%. Even if the radio, to keep Sweden as an example, has slowly lost listeners in recent years, it's still very successful, and the citizens put nearly as much time listening to the radio as they use for watching TV or the TV. So even if the competition has grown in a media landscape that is rapidly changing, radio is strong. And the new media landscape is, of course, not just a threat. The new technologies offer a wide range of new opportunities to listen to the radio. It may perhaps be necessary to define what we mean by radio today, when the major publishing houses produce podcasts at high speed, when Spotify in several countries have a race in the music field that only the radio previously had, when people who want to use radio online has success to a global distribution system that is the same as the big national radio players. The radio is constantly changing. When I today use the word radio, I mean primarily the traditional radio companies, public service as well as private broadcasters in the radio market. The radio is licensed to produce over the radio's unique terrestrial network, and at the same time operating on new platforms. This definition may be not beneficial, especially considering this conference, but it may be a point to define the traditional European radio industry in our time, even if players online is part of a radio industry in change. Nevertheless, my first conclusion is that European radio culture continues to be relevant to the citizens and reach a huge audience. The European radio is relevant because it reflects people's lives in different parts of our country. It's relevant because radio is important for the different languages and cultures. It makes a role on a national level because the radio is primarily national or local, which means a great diversity. The radio survives because it's still a great medium for news, conversation, dialogue, music, theater, literature, entertainment. The strong radio tradition in Europe, although it looks a little different in different countries as it drew back in the 1920s, is still a powerful force. But radio is now facing new challenges, as we know. When television became popular over 50 years ago, there were those who believed that radio would die. Now there's a new challenge. There's a new challenge from the digital technology and all the new players on the net. Radio's core values are challenges in speeds that we have not seen since. The radio has been known for its speed. The radio has been by far the fastest media in the world. For example, for news and traffic, we brought what happened has been the traditional radio message. But now the players are equally quick thanks to digital technology. The radio has lost the advantage, or more correctly, radio is sparing with everyone else. The radio has, for millions of listeners, been equal to music. For decades, the entire music, with the new technology, there are so many more who want to play that role. Radio has also been a social medium. For many listeners, we have social media as a new way of public function. In all these three aspects, speed, music, and social culture. That's not meant that the radio must lose audience, but the issue of providing quality and relevant content from a public perspective will be more important. So my second intention is that the radio is being challenged in traditional radio's core areas. But how can then traditional and new radio companies be competitive in the new media landscape? In a different way, but how to repeat the new situation? I think it was Mark Thompson, former of BBC, who said that from a creative point of view, it has never been some opportunities for those who want to work in radio and television as now. Let me give some examples of what we do today. A public service radio only in Swedish radio. We worked since two years ago with Spotify. At the end, when we published short radio spots on Spotify, for example, pieces from comedy shows for a young audience. It has continued with our music editors, now publishing their playlist on Spotify. And it has been a great success. The strategy is simple. We will continue to do what we are doing in areas where the audience trusts us. If the listeners don't come to us, we have to be where they are. This strategy is also behind the Swedish radio embedded web players. Anyone, anybody, can publish it on a website. A blog or a Facebook group. It may be a listener, but it can be a listener, but it can also be a channel of television or a newspaper company. All radio spots. All audio available on a source website, including all channels, can be very easily embedded in the player and anyone is allowed to publish it for free. One of our major challenges today is to really understand social media. And Swedish radio has published a book on social media, social media, a handbook for journalists, simply because we didn't find a book on the subject on the market. Primarily, we did it for our own employees, but also for others. It's not only in Swedish, there is an English version that can be downloaded from the source website, www.sverigesradio.se. My third statement is, the established radio companies need to understand how to fully exploit their advantage often by the internet. And there are many good examples of how radio companies have accepted this challenge, but they need for much more. But will the traditional radio be needed at all in the future? Do we really need radio, as we know it today? Five, six years ago, when I was director of the Swedish Radio's new media department, some of us thought that all radio in the future would be downloaded in the future, would there be any need for radio in real time? Today, most of the radio industry agree that regular radio stations will continue to exist for a long time. But do we really need traditional broadcasting? Why can't the internet take over the role that FM plays today? Live radio via the internet, or fix line and mobile broadband? Broadcasting still has great benefits. A terrestrial network is robust in emergency situations. In Sweden, we reach 99,8% of the population of Sweden, but an unlimited number of listeners that listen at the same time and from a democratic perspective. One can listen without being dependent on telecom operators. Therefore, we have decided on a concise and very easy distribution strategy, broadcasting and the internet. So, my fourth claim is that broadcasting will continue to be relevant for a long time to come, but the IP technology will play an increasing role. In Sweden, which is a small country, seven million people listen to radio, the Swedish radio, the public service broadcast, via FM every week. But there is yet another question to answer, a question that the radio industry has been discussing for many years. Does Europe need to digitize the network terrestrial for radio? Does FM be replaced? Some countries have also answered yes to this question, such as the UK, Norway, Denmark, Denmark or Switzerland. Denmark and Norway have even decided on a day when to switch from FM to the digital terrestrial, in both cases before the year 2020. In Sweden, as in many European countries, the issue of a digital network digital has been discussed for many years. Now, the Parliament in Sweden is expected to take a decision on the launch of a digital network. Germany started the national network in August 2011, and the Netherlands has launched a launch this year, and in different countries, they are underway with the digital radio. The strongest argument in Sweden for digitizing the radio is that the industry needs to get more channels. The radio must be developed instead of being trapped in an analogue network. In addition, a digitalization will, in the long run, be cheaper. The public service and the private radio companies in Sweden agree with that. It is also important, in my opinion, that we now get a technical harmonization in Europe. In this perspective, the EBU, the European Broadcasting Union, has called the standard technology called DAB or DAB Plus. The EBU has also taken a market initiative with the name Eurochip. The main message is that as many radios as possible and other devices, such as phones and tablets, should be able to receive radio terrestrial radio at no cost to the consumer. The technology, the Eurochip campaign advocate, is both FM, DAB or DAB Plus. Our vision is to be able to continue to drive across countries in Europe and across national frontiers, without having to worry about if the radio is working or not. There is now a digitalization of radio terrestrial radio in different parts of Europe. So, my fifth claim today is that the radio terrestrial radio should be digitalized and that Europe should look for a common standard that benefits the consumers and increases the power of expansion. A couple of weeks ago, EBU had the conference in Prague. The title of the conference was Visual Radio. And we discussed what we really mean by the term radiovisual. My understanding is that the radio will have a good life, even in an increasingly visual world. The radio will still be recognized as theater of mind. But we have a lot of challenges to tackle in order to be perceived as relevant, especially for a younger audience. And many other challenges will, of course, emerge at an accelerating pace. So, that is my sixth and final statement today. Thank you very much for listening. Thank you very much for listening. Thank you very much for listening. Thank you very much, Matt. Thanks a lot, Matt. Muchas gracias. Creo que vamos a seguir un poco con la discusión y quizás volveremos a comentar vuestra intervención. Salvo si en la sala ya tenéis unas preguntas directas orientadas a Matt, especialmente en este ámbito europeo. Do you have questions for Matt? Podemos traducirlas también. No? Muchas gracias, Matt. No? Muchas gracias, Matt. So, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Matt. Creo que de los mensajes principales que nos comunico, Matt, y con quien me quedo, la radio es importante si era importante y relevante, sino que, bueno, hay también que desplazarla donde está la audiencia. Y si se mueve por internet, intentar aprovechar todo lo bonito de internet para ofrecer nuevas experiencias. Así que, bueno, creo que Swedish Radio es una de las estaciones pioneras en Europa en muchos sentidos. Fueron uno de los primeros a incluir una experiencia un poco mixta, cruzada dentro de Spotify, por ejemplo. Quizás por ahí también hay que aprender. Fueron de los primeros a integrar estos spots o noticias dentro de otras web, es decir, seguir un poco este aspecto abierto de la radio. También por ahí creo que se puede aprender. Bueno, esa de las últimas últimas conclusiones también, no esperar a que venga la audiencia, sino ir a su terreno. Ahora voy a hacer una pequeña presentación, un repase de lo que pueden ser un poco los principales elementos claves para el éxito de la radio online. Primero, unos datos así de rápido para plantear un poco la situación. 85% de los usuarios americanos de smartphone escuchan la radio vía móvil. 39% de los internautas españoles escuchan la radio online cada mes, que son 10% cada día. 31% de los usuarios de radio online de más de 18 años escuchan vía un dispositivo móvil. 11,4% de la audiencia de radio en Francia ya es desde los dispositivos móviles. Hablamos del móvil en sí, casi la mitad, 4,9% de la audiencia, 3,5% desde el PC y 2,2% desde la televisión, una pequeña parte desde players y tabletas. Y en España, bueno, recordar que ya son 44% de la población que tiene un smartphone, un teléfono inteligente capaz de recibir un stream. De ahí hablar de elementos así claves que fuimos también a repasar durante el día y empezando comentando que, bueno, la gente quiere escuchar lo que quieren y escucharlo como quieren. El primer punto que quería un poco levantar es la experiencia única, de ir de un contenido exclusivo a una experiencia única, una experiencia un poco más amplia dentro de un contexto, de un entorno. De ahí, bueno, hablamos también de proyectos que se hacen en el ámbito del web documental. Aspectos de tener la posibilidad de ofrecer a la audiencia online, un poco entregas de contenidos exclusivos primero online, bonus que solo se encuentran online. La posibilidad de seguir comentarios, tener directos en paralelo, tener acceso a contenidos de backstage que pueden interesar a los fans, la audiencia, tema de video, tema de transmedia. Unos ejemplos, bueno, RTL en Francia, primera radio de Francia, se definen ahora con un nuevo interfaz web desde unas semanas, que es al cruce de la radio, de la web y del social. Básicamente, se ve aquí en la pantalla un ejemplo, es como un timeline donde, bueno, tienes acceso a escuchar en streaming en directo e información añadidas. Que no se parece nada a un sitio web de los muy clásicos españoles, donde hay un montón de cosas que quizás es más un sitio web de un periódico, más que realmente de una radio, por ejemplo. Otro ejemplo de un entorno un poco nuevo, sería el sitio de Radio France que hicieron, bueno, a propósito de las últimas elecciones en Estados Unidos, donde realmente es un ámbito muy visual. Recogen a SoundCloud para incluir a la parte de audio, la parte de audio es siempre en el centro de la experiencia, pero al final, bueno, hay muchos otros elementos y elementos visuales en este caso. Creo que el otro aspecto que es complementario es la pertinencia contextual. Igual, hasta ahora estamos pertinentes a nivel temporal, vamos por el live, al nivel geográfico, hacemos nuestras desconexiones, a veces menos y menos, pero creo que la parte local es interesante. Y ahora es una pertinencia contextual. Entonces, de ahí también otro ejemplo de eventos especiales y de misiones especiales y de un entorno especial. De nuevo, las elecciones americanas desde el sitio de la Radio Nacional Americana, NPR, donde hay un montón de información, en este caso más gráficas, estatísticas, y se puede personalizar también en función de su estado. Este nos lleva al tema de personalización, ya se ha hablado bastante hoy y creo que seguiremos hablando de eso, incluso en la próxima presentación, de ir de la talla única a la talla costura, de hablar de contenidos más personales, muy targeted, donde incluso la gente se identifica con su perfil, sus preferencias, y a quien llegan, bueno, avisos de un nuevo contenido que le interesa porque es de su región, porque es de su afinidad. Y entonces hablamos de este aspecto de recomendaciones. De momento estamos más bien en un live donde se escucha lo que hay, pero hay veces no es exactamente lo que queríamos escuchar. Entonces este aspecto de recomendación creo que va más y más. Y eso es muy amplio. El ejemplo que doy de Radio France es el jeu de mille d'histoires. La idea es que basado en un formato de éxito en Francia, que es más bien el juego de los mil euros, que dan a ganar mil euros y lo hacen viajando de pueblo en pueblo y se hace vivir un poco una experiencia única local. Bueno, han desarrollado en el ámbito más bien del multimedia, con, bueno, fotógrafos, con gente que acompaña esta vuelta. Y, bueno, este aspecto de transmedia transforma en esta historia, que sí es audio, porque se puede escuchar audio de cada uno de estos reportajes, pero tú puedes decidir si vas más bien por la primera historia, la segunda, la tercera, y te construyes un poco tu camino dentro del audio. Otro ejemplo que me gustó mucho, que ha implementado la radio suiza, Do It Yourself Radio, básicamente en Suiza tienen varios idiomas, cada uno puede ofrecer sus noticias en su idioma. Hay un poco como la radio nacional aquí, hay programa de música clásica. Igual a mí me gustaría a la hora, bueno, escuchar mi, en un momento dado, las noticias que me interesan localmente, y después tener cinco minutos de música clásica, y después escuchar mi podcast favorito, etc. Y entonces es este aspecto de relinearización, de crear tu propia experiencia, personalizar la experiencia del oyente. De ahí también los podcasts, todo eso está conectado, y de ir del directo al bajo demanda. Entonces, este aspecto que se llama también catch-up, hemos hablado de este elemento de relinearización, de falso directo, a veces se llama, donde muchas veces el elemento de tiempo, es decir, un scheduler, da la posibilidad de hacer su propia programación, lo que requiere detrás un trabajo, que quizás hemos también hablado esta mañana, de metadata, de decir, tener la posibilidad de informar de los contenidos, de escribirlo, y entonces ahí, a la vuelta, tener una posibilidad de afinar las recomendaciones a los oyentes. Un ejemplo último también, con el lanzamiento hace pocas semanas de la nueva generación del e-player de la BBC, donde permiten justamente a los usuarios de tener un acceso a los podcasts, creo que han ampliado de unos días que había antes de disponibilidad de podcast, hasta 30 días, y la posibilidad de, según sus afinidades, según su perfil, bueno, escuchar su radio dentro de los contenidos de la BBC. Recomendación, hablemos de este punto más específicamente, de una recomendación que era cosa de especialistas de la radio, bueno, ahora estamos en un mundo conectado, donde también nos interesa saber lo que escuchan nuestros amigos o la gente con quien compartimos afinidades, y eso a través de algoritmos, y entonces, bueno, se habla de perfiles de la gente, del social graph, de, bueno, tener afinidad con sus propios usos, y tener la posibilidad de compartir lo que nos gusta con otros y hacerlo saber. Un ejemplo, bueno, Spotify, en este mundo creo que ya de estos nativos que integran esta experiencia de forma nativa, bueno, tienen toda una parte de recomendación, que no es solo lo que recomiendan, lo que recomiendan ellos, es que lo que tus amigos utilizando Spotify están escuchando, tus amigos que tienen misma afinidad, o gente que tiene los mismos gustos que tú, que no conoces ya directamente, bueno, te aconsejan lo que ellos escuchan y que te podría gustar también. La parte social, es claro que hemos hablado de personalización, creo que el otro pendiente muy fuerte a aprovechar en Internet, en este mundo conectado, es la parte social, de hablar de la conversación, casi transformar un locutor en un manager de comunidad, es decir, que más y más tenemos esta posibilidad de dirigirnos a un amplio público, pero creo que la inteligencia es hacerlo con gente que comparten afinidades, y transformarse en un elemento que favorece la discusión entre estos grupos, de ahí hablamos de participación, claramente de redes sociales, y llegamos, y creo que esta mañana ya lo hemos hablado también, por lo menos lo he visto en la parte de los enfoques de Radio Nacional, esta parte de UGC, de User Generated Content, la posibilidad de ofrecer la palabra a la audiencia, el tema del crowdsourcing, el tema del citizen journalism, que más y más la gente quiere participar, y hay herramientas que lo permiten. Unos ejemplos aquí también, Radio France Internacional desarrolló un programa que se llama Atelier de Media, que recibió el premio del mejor programa Radio 2.0 en París hace unas semanas, y que realmente es baseado sobre el audio, es un programa, se puede seguir en directo, pero bueno, tiene una segunda vida en internet, y es una experiencia, es más bien una comunidad a la cual se dirige a través del audio, donde bueno, tienen todo, cada uno se puede identificar con su perfil, puede participar, y bueno, en este caso, Atelier de Media y Radio France Internacional, es más dirigido al público quizás de francófonos de África, pero realmente tiene un gran éxito. Otro punto que me interesó destacar, es este tema de audios geolocalizados, ahora bueno, hay herramientas también en internet, que permiten posicionar sonidos, y crear nuevas experiencias, entonces no es linear, no es la radio convencional, por eso lo llamamos Radio 2.0, nos vamos un poco fuera del tradicional, pero creo que, y lo utilizan por ejemplo en Francia, para, bueno, un poco a nivel local, o hiperlocal, que es muy interesante tener este feedback, tener la posibilidad de compartir experiencias de la audiencia, y, bueno, no posicionarla en el tiempo, sino en un ámbito más geográfico. Ejemplos más nacionales, como 40 principales, Mar de Noche, donde hay muchos widgets que se pueden activar, para crear su propia experiencia, un poco más en un entorno multimedia, o el nuevo programa de Radio 5.0 de la Radio Nacional, que es a la carta, entonces con este objetivo de ofrecer un contenido, bueno, en función de afinidad y de perfiles de la audiencia. Y cositas donde también me interesaba mostrar, por ejemplo, la consola Twitter de Radio France, es decir, estar con las herramientas actuales, a la escucha de también lo que se dice en las redes sociales, no solo en los periódicos, y tener la posibilidad de retroalimentar las discusiones al aire, y entonces, bueno, en Radio France, desarrollaron una plataforma, incluso de acceso público, donde se ve la actividad en Twitter, en función de sus emisiones. Y otro ejemplo, diferente, pero que siempre es conectado con este aspecto de discusión en las redes sociales, de una compañía americana, LDR, Listen Driven Radio, que significa directamente, digamos, tomar en cuenta, o dar el control a la audiencia, y tienen una herramienta que se llama Topic Pulse, y que rastrea un poco como lo podía hacer Google, los temas de interés que se discuten en este momento en la red, y bueno, puede ser cosas como la gripe, que es de hoy, y quizás es en esta zona de España más que en otra, que es el tema de interés que se va a discutir, y que igual Libia se ha discutido durante semanas, pero esta semana, si queremos, digamos, hablar de algo que interesa a la gente, quizás somos otros temas. Entonces, eso permite retroalimentar discusiones. Otro aspecto que creo que es muy interesante también, y que existe en la radio tradicional, pero que se puede reenforzar mucho en el ámbito 2.0, es la interactividad, este canal de vuelta de la información, y esta posibilidad de interactuar con la audiencia, y también hacer que la audiencia interactúe dentro de la comunidad, y directamente conectado a estos efectos de gaming, entonces del entretenimiento al juego sincronizado. Hablamos de quiz, de votes, de no solo competir contra, digamos, como un jugador más, pero también en unos programas, de ponerse en el lugar del jury, de dar su opinión también, trivial, de medirse de cara a otros, no solo de la gente que está en la radio, sino otros oyentes, sus amigos, y de ahí también todas las posibilidades que ofrece la parte de sincronización, es decir, mandar en paralelo al señal audio, un elemento de tiempo, una señal, sería un equivalente de Shazam, digamos, y tener la posibilidad de interagir en tiempo real, con eventos específicos, no sé si serán eventos, pero también en el ámbito de publicidad, habré también muchas ventanas muy interesantes, ofrecer estatísticas, completar la información con gráficos, hablamos de geolocalización, de realidad aumentada, unos ejemplos, bueno, de una experiencia un poco única, un poco fuera del campo de radio, en Absolut Radio, en Inglaterra, bueno, desarrollar una app que básicamente da los resultados de los partidos en curso, sino que sí se puede oír leer todos los comentarios, los podcasts del especialista de deporte, pero es una app de utilidad, y la gente, bueno, puede consultar algo que no podía tener, digamos, solo con una radio clásica FM. VisiWare, otra compañía francesa que hace una tecnología que llaman Sync to Radio, que eso sí permite, bueno, mandar informaciones que sean, tal jugador ha marcado el gol, tiene su perfil, que ha marcado o va a tirar un penalti, cuáles fueron los resultados de sus últimas estatísticas de los últimos partidos, etcétera, cosas que puede interesar la audiencia de forma complementaria. Siguiendo, y casi termino con unos aspectos que me parecen interesantes también aprovechar en el mundo de Internet, multicanal, móvil, no solo tenemos un canal que es la FM, sino que, se habló esta mañana en Cataluña Radio de Radio 360, es que tenemos una multitud de canales, después hay que utilizarlos bien, pero creo que es una oportunidad, y el móvil en sí, hemos visto un poco las estatísticas, es algo fuerte, entonces, de ahí, se habla de móvil, de consola de juego también, o de dashboard, que es la cosa por venir, que quizás en Estados Unidos ya estamos a dos años adelante en el sistema de dashboard conectado, pero que es muy importante. Aspecto multimedia visual, que va de sí, que no es tan simple, y hubo un poco de discusión esta mañana, no es hacer una mala televisión, sino que es integrar el concepto de tener pantallas como receptores, y en estas pantallas no pueden ser negras, y entonces, de ahí, guardar la experiencia de audio como central, pero aprovecharse de este espacio y ocuparlo, entonces, bueno, eso podría dar lugar a mucha explicación y discusión, pero creo que es un campo muy interesante. Prisa hizo experiencias a través de You, donde, bueno, es muy visual, ponen cámara en los estudios, Europe 1, que hacen 14 horas de emisiones filmadas, no creo que todo tiene que ser filmado, etcétera, después hay intereses también de monetizar un podcast que es de video haciendo un pre-roll de video que cuesta más, pero creo que aquí hay campos abiertos, hay oportunidades también. Y complementaria, bueno, de tener la posibilidad de, lo hemos visto, y voy a dar el ejemplo de Swish Radio con Spotify o de Clear Channel que desarrolla como un agregador de contenido en Internet donde no hay solo sus radios, pero otras también, pero que es un punto de encuentro, o el UK, o Radio Player. Y abierta, lo hemos hablado esta mañana con el Open Data, el Big Data, bueno, tener la posibilidad de ofrecer un uso libre al usuario a través de API o de Widget, como lo puede hacer NPR en los Estados Unidos. Y por terminar, creativa, no he hablado tanto de contenido, pero que creo que aquí hay un campo super abierto para pasar de un programa de radio de diversión a algo de utilidad. Y entonces, bueno, hablamos de mucha innovación en distintos campos de transmedia, crossmedia, de objetos conectados. Aquí hay unos ejemplos de lo que está por llegar y nos abre un nuevo mundo. Voy a pararme para dar la palabra a Shema. Quizás hablar de, y por terminar, rápidamente de lo que me parece para resumir dos grandes retos para Radio Online, el aspecto del engagement, cómo se consigue conectar con esta audiencia que está más y más, digamos, dispersa, que no, está muy fragmentada y que falta de fidelidad. Y el aspecto de rentabilidad, encontrar los buenos modelos de negocio de cara a este nuevo mundo. Por ahí me quedaré. Son muchos elementos. Quizás, Shema, tú, a nivel de de Cristalisa, Shema, bueno, diría una, la actividad de Cristalisa que ofrecen justamente herramientas o soluciones para el mundo del multimedia y radio en particular para aprovecharse de unos avances tecnológicos y quizás nos puedes comentar un poco tu visión y dar unos ejemplos de lo que habéis hecho para este ámbito de la radio 2.0. Bueno, estamos en una hora muy mala y fuera de tiempo. Así que, hola, adiós. En el medio voy a decir algo, si me dejáis. Bueno, vamos a ver. Intentaré ser breve y intentaré que esta hora que es un poco perversa y traidora y después de la comida, bueno, pues haga en estos próximos 5 o 10 minutos que voy a utilizar lo más amenas posible. Yo os voy a poner un poco en contexto porque estamos hablando de radio y red pero vamos a darnos cuenta que estamos hablando de radio sobre todo, ¿no? Y a mí me gusta no perder la perspectiva de lo que es el medio radio y es un medio que aunque no lo parezca es muy joven. ¿Vais a permitir que me vaya en el tiempo a esta ciudad? Esta ciudad es Pittsburgh en el estado de Pensilvania. Ahí es donde empieza el río Ohio. Hay dos ríos que se juntan y ahí justamente en ese punto empieza el río Ohio. Y me voy a ir hacia un siglo exactamente porque podríamos hablar de Nicolás Tesla, de Marconi, como inventores de la radio tecnológicamente hablando. Pero quien inventó desde mi punto de vista la radio como medio de comunicación es este señor que se llamaba Frank Conrad que era un ingeniero de Westinghouse que se le ocurrió empezar a fabricar en serie equipos de radio que empezó a distribuir por la ciudad. Y esos equipos de radio recibían una señal de una, la primera emisora de radio comercial que nació en esa ciudad desde un equipo emisor que era ese y unos años después ya en 1920 pues tenían ya la primera emisora de radio comercial que distribuían contenido, dedicaban discos a las personas que vivían en aquella ciudad. Pero, daros cuenta, hace ahora un siglo existe la radio. Estamos cumpliendo un siglo de un medio de comunicación. Y han pasado desde entonces muchísimas cosas. Ha sido un medio en evolución continua, hemos mejorado el canal, han nacido las FM, la FM estéreo, los medios de transmisión han ido cada vez a mejor, han aparecido en múltiples formatos, conocemos la radio generalista, la radiotemática, las radios musicales que se han ido especializando y mejorando un montón. Se ha hecho portable, nació el transistor en la década de los 70 y aquello fue una auténtica revolución para un medio que era muy de la casa, del centro del hogar. Se ha mejorado muchísimo la calidad del sonido, el estéreo y la calidad también se apreciaba mucho en la mejora de los receptores. fueron poniendo en marcha herramientas para la programación de la radio, como conocemos ahora todas las herramientas con las que se trabaja en los distintos formatos de radio, etcétera, etcétera, ha ido evolucionando. Pero, ¿qué ha pasado? Nos hemos quedado con un medio en España, analógico en un mundo digital, es el único medio analógico en un mundo digital. Bueno, aquí ha habido un montón de problemas, algunos institucionales, otros de las propias empresas, las compañías de radio, porque ha habido distintos formatos que se han ido poniendo en marcha en distintos lugares del mundo, como el Evoque, sabéis que Inbound On Channel es la digitalización de las bandas actuales, aquí escuchábamos antes a Mats, y también lo mencionó Nicolás, el DAB, que era el estándar que se adoptó en España, el Digital Audio Broadcast, o el DRM, que es Digital Radio Mondiale, con la digitalización de las ondas medias, todavía se habla que puede revitalizarse las viejas ondas medias que se han quedado sin audiencia, o incluso la onda corta y experiencias superinteresantes, pero mientras instituciones, fabricantes, grandes operadores discuten y discutían qué hacer con la digitalización de la radio, nosotros, los oyentes, la sociedad, pues lo digitalizaba a su manera, el agua no se puede guardar en una cesta, porque al final el agua acaba saliendo, y los usuarios, los oyentes, fueron a buscar la radio donde lo tenían más cerca, el acceso a los contenidos, en los medios digitales, y ahora han convertido a los smartphones en los nuevos transistores del siglo XXI. La radio digital hoy en España es esto, es la que está en estos canales, en estos nuevos canales. Mirad, hemos oído muchas cifras a lo largo del día de cuánta gente está online, cuánta gente escucha la radio, este es un dato muy fresco, desde hace 15 días de Mediascope, en España hay 27,1 millones de personas que viven online, y de ellos el 39% oyen radio online, es decir, hay 10 millones de personas en este país que están conectadas a señales de audio online, señales de audio online, y el crecimiento es muy importante, ha crecido un 15% en los últimos tres años. Esto es un dato fundamental, muchos de ellos están conectados al smartphone, muchísimos de ellos, hay datos que nos dicen que en prensa escrita más del 50% de las audiencias en Europa, de los lectores de periódicos online, son ya usuarios de tablets o de smartphone. Veréis, y mientras tanto nosotros pensando qué es la radio, porque la radio nos habíamos quedado con una definición, con muchas definiciones de las que puede haber, que es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas hercianas. Eso es la radio del siglo XX. Creo que esta definición en el siglo XXI se nos ha quedado corta, porque si no, todo esto qué es. Hay montones de marcas, de productos que han ido saliendo al aire a través de Internet, a través de los canales digitales, que no tendrían hueco con esta definición de radio. Incluso podríamos incluir aquí productos como los de la Corporación Aragonesa Radio y Televisión, los de las marcas comerciales en Internet, que tampoco serían radio. Nosotros desde Aero, desde la Asociación Española de Radio Online, estamos proponiendo a las instituciones oficiales, lo hemos propuesto a la Unión Europea de Radiodifusión, lo hemos propuesto a IAB, una nueva definición para el medio radio. Para nosotros la radio es esto. Es un producto multimedia, basado fundamentalmente en el audio, hacemos mucho hincapié en que la radio es audio, que puede tener complemento multimedia, que tiene un empaquetado lógico, porque tiene una estructura programática que se distribuye por cualquier canal y se recibe en cualquier dispositivo. Esa es la definición que nosotros estamos promoviendo, porque creemos que la radio es un medio moderno, que se adapta bien a los nuevos tiempos, que es el medio que está acostumbrado a trabajar con la inmediatez, como el resto de los medios cuando se unen con Internet. Pero, ¿cuál es el gran riesgo del nuevo escenario? Es la tentación de parecerse y confundirse con los otros medios. Hay tres grandes medios, prensa, radio y televisión. Hay muchísimos canales. No confundamos medio con canal. Y hay un escenario común en el centro donde se confunden todos los medios. Ahí es donde tiene todas las de perder la radio. Seguro que hay usuarios y oyentes y audiencia para esos productos que son multiplataforma y multicanal y multimedia. Pero la radio donde gana su partida es donde la radio la ha ganado siempre. ¿Qué producto, señores, se puede consumir en un coche? ¿En el trabajo? ¿Qué producto se puede consumir en un transporte público? La radio. Defendamos nuestro territorio. Bueno, y la radio más Internet es radio online y ha traído un montón de energía para el medio con montones de funcionalidades que la radio ha ido sumando a las suyas de siempre. Personalización. Vamos a servir una radio, un producto a cada uno, hecho a la medida de cada uno. Tematización. Hagamos radios temáticas. Segmentemos la radio para llegar a audiencias mucho más targetizadas. Hagamos contenidos y publicidad interactivos. Estemos en todas las plataformas y todos los canales. Radio geolocalizada, una radio multicanal que aproveche la fuerza del social media para hacer una radio distribuida, no solo emitida, y que utilice los nuevos lenguajes. Busquemos nuevos lenguajes los que utiliza la sociedad y la audiencia de hoy. Verán, si hablamos de engagement, podemos hacer el termómetro de engagement y podríamos hacer la pirámide del engagement. Si ponemos arriba con qué funcionalidades conseguiríamos más proximidad, más complicidad con nuestra audiencia, serían todas aquellas que hablarían de darle más control al usuario, al oyente. Las que tendrían más interactividad, las que apoyaran la multicanalidad de la radio y que hicieran una radio divertida y usable. Aprendamos de lo que se ha hecho en otros medios y aprendamos de lo que han hecho las compañías que al final han triunfado en este universo. Personalización. Hagamos una radio hecha a la medida de cada uno. Nosotros estamos construyendo ya radios basadas en los registros de usuarios de las radios que hacen radio a medida de cada uno, con programaciones hechas a la medida de cada uno y no son programaciones construidas para una radio personalizada. Si tomáramos la programación de cualquier radio generalista, veríamos que está construida de pequeños, a veces muy pequeños bloques de programas de distintos estilos, distintas tonalidades, distintos gustos. Si dejamos que el oyente construya con cada uno de esos bloques, con cada una de sus piezas, una programación, estaremos haciendo una radio a la medida de cada uno. Construiremos mi radio. La tematizada. Me voy a permitir que ponga un ejemplo. Radio Televisión Española, esta es una noticia publicada hace unos días, va a lanzar una emisora para niños, Radio Clan. Bueno, nuestra empresa está en este proyecto y Radio Clan va a ser una emisora tematizada. Radio Clan va a ser una emisora en la que habrá franjas de audiencia porque los niños, hay niños que están clasificados por edades, por procedencia geográfica, y será una emisora que irá enviando contenidos a las distintas franjas, distintos targets de audiencia. Pero podríamos construir con cualquier radio, radios temáticas. Vuelvo a la programación de una radio generalista, podríamos hacer una radio deportiva, podríamos hacer una radio de tecnología, podríamos hacer una radio de actualidad, una radio de opinión, solo con los contenidos que maneja una radio generalista a lo largo de todo el día. La geolocalización y la realidad aumentada. Las tecnologías en la actual nos permiten estar haciendo ya cosas como esta, situar audios geográficamente de forma que el contenido de audio, el contenido radio, salga a la búsqueda del oyente. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nosotros estamos empujando el contenido continuamente hacia el oyente y lo escucha cuando quiere. Con el smartphone y sobre todo con las aplicaciones móviles, tenemos al oyente, al usuario permanentemente conectado. Sabemos que cuando pase por un punto nosotros le podemos mandar un mensaje push, como los que estamos acostumbrados a recibir a través de las app desde Facebook, Twitter o cualquier otra de las que manejamos a diario en nuestro smartphone, de forma que reciba un contenido audio, radio, al fin y al cabo, que esté ligado a una posición geográfica. Podemos ligar contenidos de todo tipo, contenidos publicitarios, contenidos editoriales, contenidos musicales, señales de música para un recorrido que hacemos a lo largo del día personalizado para un recorrido o para un itinerario en un vehículo. Y la realidad aumentada tal y como la conocemos, aquella que está ligada a contenidos gráficos. Es decir, esto funciona así, nuestra cámara, la de un dispositivo móvil, reconoce unos activadores, un logo, una imagen, un objeto y lanza un contenido de audio. Pongámonos en el caso de un logo de una compañía de radio. Un logo de una compañía de radio puede convertirse en la puerta de entrada o en la puerta de lanzamiento de un streaming de radio o en un podcast. Solo reconociéndolo con nuestro smartphone, con nuestra cámara, podemos lanzar cualquier contenido. Y las redes sociales. En el siglo XXI los contenidos se distribuyen, se difunden, broadcast, pero también se distribuyen. Lo que tenemos que aprovechar es toda la potencia que tiene una red social para que nuestros contenidos no se pierdan. Nuestros contenidos salen de contexto. Nuestros contenidos pierden la referencia de las marcas. Solo con un buen etiquetado de los contenidos, con una buena gestión de los contenidos previa desde nuestro CMS, podemos hacer que nuestros contenidos sean reconocibles y que tengan una rentabilidad cuando empiezan a viajar a través de las redes sociales. Y nada más. Creo que ha sido bastante breve, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy el audio, la radio, sale a la calle, se ha hecho social, viaje se transforma, pero que no pierde sus capacidades. Tenemos que atrevernos a buscar nuevos interfaces para entendernos con nuestra audiencia y no tenemos que perder miedo a que nuestro audio, nuestros contenidos programáticos de la radio salgan de su contexto habitual que es una programación como la entendemos en la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.